¡Hola, creativos! ¿Qué tal estáis? Hoy os voy a enseñar a hacer un muñeco de nieve super navideño. ¡Mirad, mirad! ¡Mirad qué bonito! Lo he hecho yo y lo he cosido. Y se hace con un cojín. ¿Queréis aprender cómo se hace? ¡Aquí os lo enseño! Todos estos son los materiales que vamos a necesitar. Un cojín para nuestro muñeco de nieve, filtro negro y filtro naranja, tijeras, hilo y aguja, naranja y negro, botones, una goma del pelo, relleno o algodón, una bufanda y un gorro. Lo voy a necesitar es un gran cojín. Ay, me había quedado dormida. Es que es un cojín y nadie se resiste a un cojín para dormirse. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer la forma del cojín, como si fuera la forma de la cabeza, en el cojín. Yo no sé si te ayuda porque no puedo poner la goma del pelo yo sola. Así que, mami, por favor. Esta es la forma de la cabeza. Ahora vamos a coger el filtro naranja y vamos a marcar en la medida de nuestra nariz. Pueden ser más grande o más pequeña. Yo la he marcado aquí. ¿Veis? Así. Yo la quiero así. Y ahora la vamos a recortar. Así. Vale. Y... Ahora, ya lo que lo tenemos recortado, lo vamos a doblar por la mitad y lo vamos a empezar a coser por la parte que está abierto, con el hilo naranja. Cuando acabéis, que se acaba aquí, le hacemos el nudo. Vamos a darle la vuelta. Y ahora, así. Ayúdate con el dedo para que se acabe la punta. Y ya está. Y ahora lo vamos a rellenar con el algodón. Vamos a coserlo por todo alrededor, así. Como haciendo flip-flack. ¿Veis? Y luego se va a cerrar solo. ¿Veis? Y luego haremos como si ha apretado y se va a cerrar todo de golpe. Lo apretamos bien. Y ahora vamos a hacer un nudo. Antes de hacerle el nudo, empujamos con el dedo hacia adentro. Así. Y ahora le hacemos el nudo. Cogemos del cojín y luego cogemos de la zanahoria. Me encanta coser. Mientras cosemos, os podéis suscribir, ¿eh? No sé. Digo yo que os podéis suscribir aquí en el botón rojo de abajo. Yo aquí tengo mucho tiempo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hacer los ojos. Y para marcarlos como molde, podéis coger un tapón. Podéis usar pegamento o silicona caliente. Ahora vamos a, en mi caso, enganchar los botones porque no quiero coser más. Vamos a cogerle un gorro y una bufanda que tengamos por ahí. Y vamos a ponérselas para comer con el nudo. La bufanda. Para que esta pez en la goma también. Ay, qué mono. Se le ha caído el gorro. Así que, así les ha quedado nuestro muñeco de nieve. Si os ha gustado el video y el muñeco de nieve, dadle un like, suscribiros y compartirlo con vosotros. Adiós. Adiós. Adiós.